Y ahora nos comunicamos con Agustín Moreira, meteorólogo del Centro Humboldt, para conocer sobre la evolución de la depresión tropical número 31 y la amenaza que representa para el Caribe nicaragüense. Elmer Rivas nos cuenta la historia. Gracias Agustín por esta entrevista. Iota, el decimotercer ciclón de esta temporada amenaza con impactar suelo nicaragüense. ¿Cuál es el peligro que representa y las proyecciones de su trayecto para las próximas horas? Bueno, gracias por la invitación. Quiero decirte que la intensificación que se mantiene ahorita de este huracán Iota, categoría número 4 en este momento, que son las 4 de la tarde con 30 minutos, se mantiene que para esta noche y el lunes, mientras Iota se esté acercando a Nicaragua y Honduras, traiga bastantes vientos potenciales catastróficos y una manejada bastante ciclónica amenazante que puede dar en las costas de 4 a 5 metros de altura estas olas e impactos de lluvia también para América Central, principalmente para Nicaragua y para la zona de Honduras. Este es un evento bastante fuerte. Tiene un movimiento de traslación en estos momentos hacia el oeste, cerca de 9 millas, o sea, 15 kilómetros por hora, y se espera que esté haciendo un movimiento al oeste y al suroeste. Esto quiere indicarnos que esta trayectoria que se está manejando estará impactando sobre la zona de Nicaragua, en la propia noreste, para Honduras, más o menos para la tarde de este lunes, después de la una de la tarde. Según las proyecciones del Centro Fútbol y del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Iota es similar a la fuerza de ETA, o es menor su fuerza, o incluso podría ser más catastrófico. Mira, por el momento ahorita se mantiene, que está aumentando cada vez más su intensidad, se mantiene con 150 kilómetros ráfagas bastante fuertes, y el fortalecimiento durante las próximas 24 horas va a ser bastante peligroso, ya que podría estarse aproximando a una categoría mayor de 4 a 5, en la escala de la escala Saffer-Sinson. La diferencia con ETA y con este Iota, Iota tiene un diámetro bastante grande, más grande que el diámetro que tenía ETA, y esto nos está dando de que podríamos tener fuerzas de huracán de 35 kilómetros del centro, y los vientos con fuerzas de tormenta tropicales que podrían andar en 205 kilómetros desde el exterior. Esto nos indica también de que la presión barométrica está muy baja, 974 milivales. Recordemos que el huracán Mish estuvo en 920, y el huracán ETA estuvo en 940. Este está en 974 y aún no ha tocado tierra, y cuando ya esté más cerca tendrá una incidencia bastante fuerte, inclusive que en este momento nos está dando 28.77 pulgadas de precipitaciones. ¿Cuáles son los principales puntos críticos? Las comunidades, municipios y ciudades que se verán afectadas por el huracán y por las eventuales lluvias que producirá este ciclón. Bueno, mira, en primer lugar, Honduras y el norte de Nicaragua, como Guatemala y el sur de Belice, tendremos de 8 a 16 pulgadas que son de 200 a 400 milímetros, y algunas cantidades que podrán mantenerse entre 500 a 750 milímetros, especialmente en el noreste de Nicaragua hasta el norte de Honduras. Esto no significa que solo afectará el territorio de Nicaragua, sino que también va a afectar el Salvador y el sur de Nicaragua, donde tendrán de 3 a 5 pulgadas, o sea, 125 milímetros, y en algunos lugares hasta 250 milímetros, o sea, 10 pulgadas. Quiero indicarte de que este evento va a ser bastante fuerte en las zonas del noreste de Nicaragua, en las zonas de Biluí, hacia la zona del área de Puerto Lempinas y Puerto Limón, como también del área de Biluí hacia la parte de Caraguala. Esto implica que la zona de Guaguabar, Guaguabar que está ahí, la zona de Jaulover, que son zonas devastadas por el primer huracán Eta, como también en Biluí, van a tener efectos posibles fuertes de temprano de hoy, de lunes, de mañana, y que hoy en la noche comenzarán a estar llegando las primeras bandas aisladas que podrían estar más fuerte en la tarde de lunes y bajo aviso también sobre la zona de lunes en la noche hacia Honduras. Hay que aclarar unas cosas, Elmer. El huracán, cuando hablamos que un huracán está ingresando al territorio o que ya entró al territorio, no hablamos de la parte completa de la barca, estamos hablando que es la primera banda, que es la primera pared que está ingresando al territorio. Esto va a comenzar a ingresar desde hoy en la noche y va a ir avanzando según la velocidad que tiene estimado para lo que sería el día de mañana en horas de la tarde hacia en horas de la noche. Esa es la primera banda. Después de la primera banda viene la otra parte, que es la parte del ojo del huracán, que es donde se mantienen los vientos en calma y donde tenemos cielos despejados. Y la tercera banda que ingresa, que es la parte final, es la parte donde desde el huracán ya está entrando su pared, que está en la parte inferior, y al ingresar todo el huracán, desde la primera parte, que es la primera pared, el ojo del huracán, y la segunda parte, que viene en la parte de atrás, son los eventos donde ya podemos decir que el huracán ha ingresado que estaría para el día martes. No hay que confundirse como fue en el caso de ETA, que todo el mundo esperó, entró la primera lluvia, después vino la calma y pensaron que ya había entrado el huracán completamente. No, el huracán tiene tres fases, y la fase más destructora es la que viene en la parte posterior, que es la que tenemos que tener mucho cuidado, que va a ser el lunes en la noche y el día martes en antes del mediodía, que podemos tener este efecto, y podríamos tener hasta el 10 a 15 pies sobre el nivel normal de las mareas, y el viento va a soplar en las costas de Nicaragua y Honduras, y esto nos va a dejar grandes olas, y que sobran grandes olas y bien destructivas, que es recomendable que las personas que están a la orilla de las olas, de las costas, estén de 3 a 6 kilómetros, adentro de las costas, porque este efecto es bastante severo y más fuerte. Vamos a tener, también en Nicaragua y Honduras, vamos a tener marejadas, vamos a tener deslaves, vamos a tener fuertes lluvias, bastantes torrenciales, ríos que se pueden llegar a crecer y desbordarse, y esto significa que estamos teniendo un aviso anticipado para que se tomen las medidas necesarias ante las amenazas que tenemos de vida, como también de destrucción, que ya lo vimos con ETA. A propósito de las medidas necesarias que usted está mencionando, en Nicaragua está ocurriendo, como dice la expresión popular, llueve sobre mojado. Hace apenas dos semanas, ETA impactó Nicaragua, las costas del Caribe Norte de Nicaragua, y Iota amenaza con impactar en la misma zona y el mismo territorio. Pobladores de esas comunidades denunciaron que el gobierno y las instituciones del Estado a quienes les competen no les advirtieron del peligro que existía. En este sentido, ¿qué debería de hacer el Sistema Nacional de Prevención y el Estado para responder a esta nueva emergencia? Creo que con la experiencia que hubo de ETA y ante los avisos que ha hecho el Centro Nacional de Huracanes que se preparen, y más bien como decimos, ya sobre llueve sobre el suelo mojado, estamos teniendo de que hay una experiencia bastante significativa de lo que ha sucedido como lo está haciendo ahorita Honduras, que está abriendo las compuertas desde el día de ayer de la planta hidroeléctrica, el cajón, y está liberando cantidades de agua para evitar que en caso que tengan fuertes lluvias, los niveles no puedan rebasar como sucedió en el caso anterior que tuvieron que abrir durante el ciclo que está afectando. Creo que ahorita lo primero es buscar cómo dar el refugio a las personas en lugares que estén reforzados ante el segundo embate y estar preparados con posibles convíveres como también tener en mano lo que son las alcobijas, alimentos, medicinas, áreas seguras que puedan protegerse y retirar de las costas. Este huracán es más fuerte, no es un huracán menos débil que ETA. La diferencia es que IOTA es más largo y sus concentraciones de sus bandas son más definidas y tienen unas paredes bastante complejas en el aspecto de que son compactas. Al hablar de unas bandas compactas, hablamos que tenemos bastantes probabilidades de causas de lluvias y de ráfagas de viento, mientras que ETA estuvo más disperso por ser tan pequeño y se desgregó totalmente de una forma rápida. Pero este no va a degradarse de una forma rápida porque se estará degradando de huracán categoría 4 o 5 a de huracán categoría número 2 para el día martes sobre la zona del área del Triángulo Minero y la zona norte de Nicaragua, que es Nueva Segovia, Matagalpa, Madrid, Estelí, Ginoteca, también la zona donde hemos visto ríos crecidos que vieron anteriormente que era Bocay, Huibilí, que tuvieron bastantes efectos y hay que tener cuidado con estas ciudades como Matagalpa y la zona de Ginoteca y Estelí que cruzan ríos y quebradas dentro de lo que son estas ciudades y que pueden ponerse en peligro. Entonces la diferencia de este es que viene mejor organizado y no trae diferencias muy anchas de relación entre una pared y la otra ya que viene más compacto y es de un diámetro bastante amplio como lo has visto recientemente en las últimas imágenes satelitales que se han estado emitiendo por parte de los satélites meteorológicos que están dando a conocer que es un huracán bastante grande. Las principales inundaciones que produjo ETA ocurrió luego que una vez que se degradó a tormenta y a depresión tropical y se estacionó por algunas horas en el territorio nacional al norte y al sur de Honduras. En este sentido ¿qué va a pasar? ¿cuáles son las proyecciones y los pronósticos de lluvias que ustedes tienen una vez que ETA se degrade a tormenta tropical y a depresión tropical? ¿Hasta cuándo se va a prolongar en esta semana las lluvias y los efectos del huracán? La estimación es fuerte posible estar entre el día lunes, martes y miércoles. Comenzando las fuerzas de lluvia del lunes de hoy en la noche a hoy el domingo en la noche hacia el lunes al mediodía con bastante intensidad y más fuerte del lunes para el día martes en horas de la noche. Significa que para el día jueves podríamos tener ya un poco de respiro en relación al desplazamiento de las bandas que van más hacia Honduras buscando la parte de la costa norte de Honduras la parte de Tegucigalpa la parte de Santa Rosa de Copán la parte de El Salvador y Guatemala y la parte del Pacífico de Nicaragua porque se va a ir desplegando hacia la zona de Guatemala pero mientras tanto como se está degradando sobre el territorio nacional y en una zona altamente volátil en relación a que está compacta bastante saturada de agua tiene mayor facilidad que podamos tener en tierra adentro fuerzas de viento y también a lo largo de todo lo que es las costas de Nicaragua y Honduras y sobre lo que son las partes más altas poder tener esas precipitaciones que podrán estar presentando de por lo menos como te explicaba anteriormente de cantidades de 500 a 750 milímetros que estamos hablando que son de 20 a 30 milímetros y que podríamos tener de 200 a 400 milímetros recordemos que esta tuvo también un acumulado de 40 pulgadas que son más de 1000 mililitros entonces esto significa que aunque no concentre esa cantidad de una sola vez la puede concentrar en diferentes horas y que pueden tener acumulados que pueden superar los 1000 milímetros guiota no produjo daños significativos en la región del pacífico esta vez podría ser diferente con guiota no va a ser lo mismo vamos a tener el giro centroamericano vamos a tener efectos pero este giro centroamericano mientras va avanzando más hacia el norte de Honduras y Guatemala los efectos de este giro centroamericano van a ser al principio menores pero posteriormente cuando estén ya circulando me trajo los efectos que podremos tener en la parte del sur de Nicaragua por eso se está hablando que el salvador y el sur de Nicaragua pueden tener posibilidades hasta de 3 a 5 pulgadas de precipitaciones que estamos hablando de 25 a 75 milímetros con cantidades máximas a la alta de 12 pulgadas que son 300 milímetros eso significa que la costa del pacífico de Nicaragua puede tener efectos inclusive hasta Colombia pueden llegar a tener efectos hasta de 3 pulgadas que son equivalentes a 75 milímetros o cerca de 12 pulgadas a los 300 milímetros como estás viendo es un panorama bastante amplio debido a su cobertura debido a su a su diámetro bastante ancho que cubriría desde Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá y la parte también del área de Colombia y la parte también de San Andrés que también puede tener ya inclusive ya está teniendo efectos bastante fuertes en estos momentos que está pasando la isla de San Andrés esta noche temprano con condiciones de huracán más fuertes para el día lunes y que se esperan estas condiciones tropicales sobre las zonas de Nicaragua en la tarde de lunes y la zona de aviso también para Honduras el lunes en la noche hasta la próxima ¡Gracias!